Ha finalizado el proceso de evaluación de las postulaciones que se hicieron, se otorgarán 120 becas de ayudantías de investigación, en las cuales están compuestas por becas que son renovaciones y becas que son nuevas. Entre, hay 83 becas que son nuevas y hay 37 becas que son renovadas. También hay una pequeña distribución interna entre becas que son de fomento y becas que son tradicionales. Las becas de fomento están orientadas a aquellos directores que nunca han dirigido una beca. Todas las becas tienen que estar incorporadas a algún proyecto de investigación de los recientemente aprobados a partir del 1 de enero del año 2016, es decir, los proyectos y programas de investigación de la universidad, los PPI, es decir, los mismos directores de los PPI o algún miembro del grupo consolidado que compone el PPI, hacen la presentación de los becarios. ¿Qué tiempo obtienen de duración estas becas? Las becas son por un año, con posibilidad de renovación por un año más. Los PPI, los proyectos, recordemos que tienen como límite 3 años.